GBG surge en 2009 en Uruguay, un país formador por excelencia de futbolistas de elite. Nace como una agencia que brinda al deportista todo lo necesario para consolidarse, desde el inicio hasta el fin de su carrera e incluso el día después. Fundada, dirigida e integrada por deportistas, GBG conoce y entiende las necesidades de la actividad profesional y personal y con su equipo multidisciplinario conformado por profesionales de distintas áreas, asegura un asesoramiento integral a los futbolistas. El equipo de ojeadores recorre el Uruguay, junto a una gran red de captación en búsqueda de los jóvenes talentos. Luego se inicia un proceso de incorporación de los deportistas captados a los diferentes clubes del fútbol profesional, para continuar allí potenciando sus habilidades y el nivel de competencia. En este proceso se presta especial atención a la adaptación de cada uno de los chicos en su club, brindándoles contención y apoyo en todo momento. Los futbolistas son personas en pleno proceso de formación, por eso se les brinda una serie de herramientas que ayudan a formar a cada joven deportista íntegramente. Tutores responsables del día a día Apoyo académico Seguimiento nutricional personalizado Preparación física Trabajos específicos para la mejora de su técnica Médicos, dentistas y fisioterapeutas para la recuperación de lesiones Apoyo psicológico y coaching deportivo Apoyo legal con nuestro buffet de abogados Indumentaria deportiva Producción audiovisual de sus partidos Gestión del pasaporte comunitario Estos son solo algunos de los servicios que GBG brinda a sus jugadores GBG trabaja junto al profesional desarrollando una serie de actividades que construyen una imagen pública, responsable y genuina Gestiona la imagen comercial del jugador, asistiéndolo en la firma de contratos publicitarios Promueve el uso responsable de sus redes sociales Y coordina su agenda de prensa y participación en eventos Una sólida red de contactos en América, Europa, Asia y Oceanía confían en GBG Esto permite encontrar oportunidades a medida para cada futbolista Tomando en cuenta sus características Para lograr insertarlo en el mercado más conveniente Anualmente GBG recibe y planifica visitas de más de 100 clubes de todo el mundo Directores deportivos, secretarios técnicos y ojeadores de los más prestigiosos equipos del mundo Eligen la agencia para organizar y acompañar sus viajes En búsqueda de los jóvenes talentos sudamericanos Para saber más sobre el trabajo de GBG y sus jugadores Seguí a la agencia en redes sociales O visita su sitio web gbg.com.uy